Retomando los temas que a nosotros nos interesan en este canal, le traigo en este día un unboxing de un libro que me ha impresionado. Está en su segunda edición y está escrito originalmente en español. Y es este libro, El Método Midrásico y la Exégesis del Nuevo Testamento por Agustín del Agua Pérez, Editorial Verbo Divino. Este libro enseña cómo se hacía exégesis, o se tiene que hacer exégesis, mejor dicho, el día de hoy, tomando en cuenta no solamente el método histórico-gramático, sino que muchas otras cosas que, desgraciadamente, en nuestro ambiente habla hispana no se han tomado en cuenta. El método histórico-gramático no es el único método que se tiene que usar y tampoco es el método por excelencia. Es una de las herramientas que tenemos nosotros para poder entender las Escrituras. Durante mi clase de judaísmo en el Segundo Templo, explicamos o se tocaron las diferentes formas de interpretación dentro del judaísmo que influyeron a cómo los apóstoles y también Jesús llegaron a interpretar las Escrituras. Yo creo que esto, en el día de hoy, se necesita mucho más. Y uno que hay en inglés que ha ayudado mucho es Hayes. Hayes, él ha escrito libros, ¿cómo se llama él? El primer nombre es Richard Hayes, porque aquí lo estoy viendo. Richard Hayes, y es la persona a la que N.T. Wright le dedicó su magno opus de la teología de Pablo. Él ha escrito bastante de cómo se tiene que interpretar, o cómo, mejor dicho, interpretaban los apóstoles, el Antiguo Testamento, y lo aplicaban a su contexto. Y así mismo nosotros también tenemos que hacer eso. El método histórico-gramático ayuda, pero no es todo lo que se necesita para poder interpretar el texto. Bueno, vamos a entrar entonces a ver este libro. Aquí está, Biblioteca Midrásica, el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento, por Agustín del Agua Pérez y el doctor del Verbo Divino. Vamos a ver quién es el personaje que estamos hablando. Aquí está el autor, Agustín del Agua Pérez, mesilla de Valderú, Valladolid, 1947, licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 1974, doctor en Teología por la Universidad Pontificia, comillas, 1939, y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, 1984. Ha sido profesor de Teología en la Universidad de San Pablo, CEU, 1987 al 2001, y profesor del Instituto Superior Pastoral, 1990-1995. Además fue capellán universitario del Colegio Mayor Pío XII y la Fundación Pablo VI de Madrid, 1983-2014. Desde el año 1994 fue director del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Española y desde su creación en el 2001, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades. De 2010 a 2016 fue director del Secretariado de la Comisión Episcopal por la Dautrina de la Fe. Como exégeta se ha especializado en el Deras del Nuevo Testamento, campo en que ha publicado numerosos trabajos. Y esto es bien importante, el Deras. ¿Qué es el Deras? Yo no lo voy a decir hasta el final del video, así que si ustedes quieren ver qué es el Deras, tiene que ver más o menos ya el final y no necesariamente el final, porque saben que siempre estoy hablando otras cosas, pero el Deras es algo que a mí se me ha enseñado y no se me enseñó con esa palabra, pero sí es importantísimo ver cuáles son las intenciones del texto. No solamente saber la historia detrás del texto, la gramática detrás del texto, sino también tenemos que indagar sobre la intención. Y esto a muchos les causa problemas, porque entonces estamos iconalizando a los autores, y es cierto, es algo muy peligroso de hacer, pero vamos a ver cómo lo hicieron una y otra vez los autores del Nuevo Testamento, que también era una práctica que hacían otros judíos de su tiempo. Ok, vamos a ver, vamos a ver primero el libro. El libro, esta es la segunda edición, la primera edición, la primera edición fue en 1985, esta es la segunda edición de 2019. Después voy a leer una pequeña cosa que se habla acerca de la primera edición, y para eso voy a abrir esto para que después lo pueda leer. Ok, vamos a... Entonces, este es el índice general, podemos ver aquí, el libro está dividido en dos partes, y esto es de mucha importancia para nosotros si queremos entender lo que el libro está tocando. Bueno, entonces, índice en general. ¿Cuántas páginas tiene este libro? Vamos a hacerlo, tiene 324 páginas, así que es bastante, es bastante, ¿cómo se llama? Y vamos a leer lo que dice aquí también atrás. El presente trabajo tiene como objetivos básicos, por una parte, hacer una obra que, haciéndose eco de lo hecho hasta ahora en el área del DERAS, en el Nuevo Testamento, contribuye a llenar un hueco existente en la bibliografía científica actual, y, por otra, ofrecer una investigación original consistente de la aportación de nuevos datos comparativos entre material DERASICO, de diversas fuentes judías y los escritos del judeocristianismo. Y quizás, y quizá lo que, lo que puede hacer más de interés, una sistematización de la hermenéutica y el método DERASICOS, sus principios, procedimientos, reglas de interpretación y modelos de aplicación en los escritos del Nuevo Testamento. Al propio tiempo, este libro supone una aportación al diálogo interdisciplinar entre los estudios semíticos helenísticos, con particular incidencia en las fuentes y tradiciones judías subyacentes al cristianismo preditivo. Por su carácter de síntesis e investigación original, al mismo tiempo, este libro puede servir también como obra de introducción a quienes desean adentrarse en este campo de estudio. Y eso lo que es, es una introducción, pero una introducción bastante sólida. Bueno, de nuevo, en primera parte, la exégesis DERASICA en el judío antiguo. Solo voy a leer la introducción. Concepto de exégesis DERASICA en el judío antiguo. Objetivos de la exégesis DERASICA. Exégesis DERASICA justificativa. Dos principios y reglas de la exégesis DERASICA. La unidad de la escritura. A mí me interesa mucho eso lo que dice la unidad de la escritura, la unidad entre las diversas partes de la escritura, que es muy disimilar a lo que muchos dicen ahora, muchos liberales o muchos que se creen que están al día, que cada quien hablaba lo que quería. Escritura explicada por la escritura. ¿A quién suena eso? Ahora estaba viendo yo un video de que alguien estaba diciendo de que otro apologista católico sonaba muy evangélico, protestante. Yo creo que eso es ignorar cómo los católicos estudian las escrituras y cómo ellos también tenemos algo mucho en común, tenemos más en común de lo que nos separa. La Biblia tiene pluralidad de sentidos. Pero bueno, escritura explicada por la escritura. Esto supuestamente es un principio protestante, dicen muchos protestantes. No, el protestante no entiende, muchos protestantes no entendemos o no estudiamos todos estos puntos. Así que a veces personas que se venden como personas estudiadas, sí, quizás son expertas en algo, pero no son expertas en otra cosa y se atreven a decir cosas. Y lo que no me gusta es la posición que toman, las actitudes que toman de prepotencia a veces, desgraciadamente. Y no solamente los protestantes tenemos eso, sino que también los católicos. Segunda parte, que es la parte principal de este libro, es exégesis derásica en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos interesa? Introducción, concepto y categoría de exégesis derásica en el Nuevo Testamento. Recurso derásico al Antiguo Testamento según el modelo, promesa, cumplimiento o prefiguración, realización. Y esto vamos a leer unos cuantos ejemplos. Voy a leer yo un ejemplo específicamente de que también dentro de los debates del catolicismo y el protestantismo toma lugar. Derás en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El derás cristológico. Jesús, hijo del hombre. Recurso derásico a la tradición apocalíptica del hijo del hombre para expresarse al cumplimiento mesiánico. Y esto es bien importante para mí porque yo he estudiado bastante acerca del hijo del hombre. Un ejemplo de síntesis original de la tradición del Antiguo Testamento. En la derás cristológico del Nuevo Testamento, relato del bautismo de Jesús. Y ahí podemos ver Salmo 110 y primera 11, Cumran, Melk. Ahí podemos ver que ya también está usando el orden de Melkisedekba. Está usando cómo se llama la literatura del Segundo Templo. Neofiti, Libro de los Secretos de Enoch. Según Enoch, Enoch es eslavo. Recursos derásicos del Antiguo Testamento según el modelo de inserción-sustitución. Y aquí es donde entra lo que a muchas personas no les gusta acerca del pueblo de Israel. Bueno, recursos derásicos del Antiguo Testamento según el modelo de oposición-contraposición. Deras sobre dichos de Jesús. Y finalmente el anexo, el papel de la escuela midrásica en la configuración del Nuevo Testamento. A mí me gusta, entonces voy a leer unas cuantas cosas. Voy a leer unas cosas que yo quiero que ustedes tomben. Bueno, antes de eso voy a enseñarles algo que siempre les enseño. Que este libro tiene una bibliografía. Muchos de los libros de español, de Klee o de Kerigma tienen bibliografía. Y esta bibliografía es en español, bastante en español. Tiene alguna en francés. Tiene bastante en inglés. Tiene algunas en alemán. Entonces el alemán, el francés, el español y el inglés son los idiomas que vemos aquí representados. Pero es una, dado que está como se llama, y aquí podemos ver a F. Bruce. Como podemos ver, como se llaman los católicos, no se hace problema de mucho. Bueno, voy a hacer esto después. Tiene bastantes aquí que ver. Chilton. Veo algunos, Dal, también es protestante. Davis, W. Davis, yo lo he mencionado una y otra vez. Tora en Damesianic. Davis es el suero del ahora fallecido también ya. Y P. Sanders, Christian Origins, The Selling of the Sermon, El Sermon de la Montaña también. Paul en Rabin y Judaism. Este es Pablo y el judaísmo rabínico. Y después vino su yerno, P. Sanders, que escribió Pablo y el judaísmo palestino. Que es casi lo mismo, pero él indagó mucho, mucho más. Díezmacho. Este es un escritor, fue el mentor de este autor. Y tiene una, ¿cómo se llama? Una bárbara bibliografía aquí. Tiene artículos en inglés como en español. Y Dismacho sigue aquí. Dod, Dreyfus, Duboy, Edgar Ellis, Paul, Jews of the Old Testament. Estos son, ¿cómo se llama? Este yo lo tengo, este libro. Ellis es protestante también. Evans. O sea, aquí hay bastantes de todos. De todos hay García Martínez. Nilka. Claro, Nilka va a estar en alemán. Gopelt. Vamos a ver aquí. Gandri. R.H. Gandri. The use of Old Testament in St. Matthew's Gospel with special reference to the Messianic Hope. Supplement. Bien, yo creo que este va a haber sido su doctorado. Hackner también, que es como se llama, protestante. De Old Testament y de New Testament. Bueno, en fin. Bien, podemos apreciar de que aquí está citando libros, está citando artículos, está citando suplementos de revistas teológicas. Además, esto es bien, es bien, aquel que quiera aprender a escribir bibliografías y ponerse al día cerca de este tema, este es el lugar. A mí me gusta aquí Longénica. Can we reproduce exegesis of the New Testament? Entiende a bulletin. Bíblico exegesis in the apostolic period. Este libro lo tengo, este libro es súper buenísimo. Bíblico exegesis, lo voy a poner aquí para que se vea. Bíblico exegesis in the apostolic period. Esto es lo que a mí me hizo empezar a leer acerca del tema cuando estaba yo haciendo mi licenciatura. Vamos a ver aquí, Metzger. Aquí está Metzger. Vamos a ver aquí para que se vea aquí. Aquí Metzger. Bien, la fórmula es introducción con textual inscripción. Entonces también en la Mishnah. Por eso, porque mucha gente dice, ah, pero en el libro de Judas no se dice, ah, que dice el Señor o escrito está. Bueno, váyanse a leer el libro de Hebreos y vean que no siempre dice lo mismo. Para aquellos que dicen que quizás no consideraba el libro de Enoch. Ahí les estoy diciendo para que ustedes puedan ver. Aquí está. B.P. Sanders. Aquí yo creo que hicieron un error porque es E.P. Sanders. Yo creo que si Verbo Divino está viendo. Este libro es el libro que ha cambiado en los últimos 50 años. Ha cambiado todo, todo, cómo leemos el Nuevo Testamento. Así que este es el libro. Entonces quisiera enseñarles las últimas páginas. A ver si hay alguien interesante también que ustedes pueden hacerse. Pero aquí esto, Giza Bermesh. Aquí está, Giza Bermesh. Este libro, Jesús el Judío, Barcelona, Menos 87. Este libro lo tienen que conseguir como sea. Ya quizás ya no se da más, desgraciadamente. Entonces eso es lo que yo les estoy recomendando. Entonces son de la página 287 a la página 303. Hay una extensa biografía. Y lo he estado haciendo así. Yo sé que está tomando mucho tiempo. Pero yo quiero que vean los Stendhal. Él es como se llama, Luterano. No sé si está vivo aún, Stendhal. Este hombre es eclético. O sea, que no solamente se basa en lo que dicen los católicos. Sino que también en el Nuevo Testamento. Para que vean que a este nivel no está esa pugna. Que supuestamente ponen los defensores del catolicismo en YouTube. Bueno, índices. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Targumín, Mishnah, Talmud, Midrashim. Apócrifos del Antiguo Testamento. Qumran, Flavio Josefo. Literatura cristiana primitiva. Autores. Estos índices dan gusto. Estos índices sí, de verdad son índices. Mis queridos. Y como pudieron ver ahí, también hace índices de los Targumín. Los Targumes. Onquelos. Palestina. El Génesis palestino. Neofiti. Seudogénesis. No sé de ahí bien. Seudogénesis. Números. Levítico. Éxodo. Porque hay Targumén de eso. Targumín. Profetas. Hijagiógrafos. Mishnah. El Abot. Berakot. Kitín. Megillah. Rosh Hashanah. Tanit. Y el Talmud también tiene. Ahí habla. También tiene índice de lo que se habla del Talmud. Apócrifos del Antiguo Testamento. Nación de Moisés. Apócrifos de Barú. Cuatro destras. Primero en Ok. Segundo en Ok. Oráculos civilinos. Salmos de Salomón. Testamento de los doce patriarcas. Los Midrashim. Fabio Josefo. Y Filón. Literatura cristiana permitiva. La Didaje. La Didaje. El pastor de Hermas. Que está hablando yo con un experto. Que él dice que tuviera que estar en el Nuevo Testamento. Bueno. Aquí también está el índice de autores. El índice de autores. Entonces, este libro está bueno. Entonces. Ya me estoy tardando mucho. Pero lo que quiero hablar es esto. Quiero darles dos ejemplos. ¿Qué es el Deras? Aún no les digo qué es el Deras. Pero Deras es el relato del anuncio a José. 1.18 de Mateo. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Está citando a Mateo. Sí está citando a Mateo. A mí lo que me interesa es esto. Algo que yo he dicho mucho. Vamos a leer aquí. Por otra parte. La identidad de Jesús como Hijo de Dios. Es también corroborada a través de un procedimiento Derasico. Que consiste en la interpretación etimológica de un nombre propio. En este caso se trata del Manuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Ahí está. Mateo 1.23. Que hace referencia a Isaías 8.8 y 10 en la Septuaginta. El sentido Derasico reside en que Emanuel ya no es el nombre que ha de recibir el Hijo de la alma. Sino expresión de la condición única de Hijo de Dios. En sentido fuerte y exclusivo que Jesús que en razón de su encarnación es el Hijo de Dios con nosotros. Mateo pues trata el texto que cita como una profecía tipo Pesher de la concepción de Jesús por medio del Espíritu Santo en las entrañas de María la Virgen. Entonces si usted quiere saber todo esto vaya a ver mi video del Judismo en el Segundo Templo. Ahí lo explico todo yo. En resumen y poniendo de relieve el aspecto Derasico de la Pericopa. Mateo destaca la confirmación de la concepción virginal de Jesús por medio de la cita bíblica de Isaías 7.14. Así los septuagintas tradujeron el hebreo Ha'almá, doncella, del texto más erótico, más soerético, como virgen. Hey, pántenos. De este modo el texto de Isaías le sirve a Mateo de comentario profético a la concepción de Jesús. Porque la escritura confirma la concepción virginal de María por obra del Espíritu Santo, no la fuente del mismo. El hecho pues de la virginidad de María es corroborado por Deras como el preanuncio profético contenido en la escritura acerca del modo de cómo había de ser el nacimiento del Mesías por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Con ello, Mateo ha ratificado por medio de Isaías 7.14 el quien de Jesús, Mesías, hijo de Dios e hijo de David, y él como Emanuel, Dios con nosotros, en cuanto engendrado por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen hay y sin haberlo conocido de a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Jesús, no lo voy a leer en griego, e hijo de David, en cuanto que José como hijo de David junto con María lo reciben y ponen nombre. Entonces, no pudieron ver ahí el final. Entonces, cómo ellos agarraban un texto que fue profético en su momento y lo vuelven a tomar y lo hacen profético en otro momento. Esa es la intención, el Deras. Bueno, está este otro que es súper interesante para nuestras pláticas con nuestros amigos católicos romanos. Y estamos viendo cómo la exégesis de los católicos romanos a este nivel es muy diferente. En este caso, aquellos que malentendieron lo que Justo González dijo, ahora vamos a ver lo que dicen los propios católicos acerca de eso. Por eso es que cuando las personas que no saben, tanto evangélicas, protestantes, como recién convertidos o recién allegados al católicismo romano, empiezan a decir cosas que en realidad ignoran, dejan muy mal las dos confesiones de fe. Bueno, Hagadá, Cristológico, en el Talgún P, Génesis 3.15 y Apocalipsis 12. Y aquí tiene la nota al pie donde dice donde se puede estudiar más a fondo esto. Bueno, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que contiene la escena de la visión de la mujer y la serpiente es una Hagadá cristológica de la tradición mesiánica que se encuentra en el Talgún palestiniense. A Génesis 3.14.15. La antigüedad de la misma ha sido probada convicentemente por M. Pérez a base de estudiarla en documentos de probada antigüedad. Bueno, ahí están los roidos muertos. 1 QH3 y 9.18. Y aquí el texto de Talgún palestinense en Génesis 3.14.15. Y dijo Yahvé el ojín a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldita serás serpiente entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias que hay sobre la faz del campo. Yo no sé animales domésticos, yo nunca he tenido una serpiente animal doméstico, pero en fin. Sobre tu vientre te arrastrarás y el polvo será tu alimento todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tú y tus hijos y los hijos de ella. Y cuando los hijos de ella guarden la ley y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrarán la cabeza y te matarán. Bien interesante, ¿verdad? Este es el Targún palestinense de Génesis 3.14.15. Recuerden que los Targúmes son en la Biblia, pero comentada prácticamente. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás y a él herirás en su talón y la harás enfermar. Solo que para el hijo de ella habrá un remedio y para ti, serpiente, no habrá remedio. Pues ellos curarán el talón en el día del Rey Mesías. Bueno, la idea central para el tema que nos ocupa es que el remedio contra la mordedura de la serpiente se dará en el tiempo del Rey Mesías. De ahí que su aplicación en el deras cristiano tenga el carácter de proclamación del cumplimiento mesiánico en Cristo. Para ello, el autor del Apocalipsis desarrolla en el capítulo 12 un deras, jadico, pecher, del carácter implícito a partir de dicha tradición mesiánica. Cada una vez más, si ustedes quieren saber qué es pecher o jagadá, les invito a ver los videos que he hecho acerca de eso de judaísmo del segundo templo aquí en mi canal. Las referencias de Apocalipsis 12 a dicha tradición mesiánica y concretamente al targún palestinense de Génesis 3, 14 y 15 son claras. En ambos textos se trata de la lucha del dragón o serpiente antigua, versículo 9, contra la mujer y su descendencia. Sin embargo, la jagadá cristiana en Apocalipsis 12 presenta una relación a la jagadá targúmica, claros rasgos diferenciales. La descendencia de la mujer, antitipo de Eva, antitipo de Eva, tiene en el texto de Apocalipsis dos identificados, el Mesías. La mujer dio a luz a un hijo varón al que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, Salmo 2, 9, Salmo 17, 24. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, versículo 5. Y el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, versículo 17. ¿Eso qué le suena? A lo que acabamos de leer, referencia clara a Targún 3, 15. Se trata, por tanto, del procedimiento derásico, Tarte Mishma, doble sentido. Aplicado aquí a la descendencia de la mujer, la razón de la descendencia individualizada, el Mesías, que muchos autores no ven en el texto targúmico. Se fundamenta en que en el texto hebreo de Génesis se habla de la descendencia de la mujer como de una persona del género masculino, el, hu, autos, en la septuaginta. La descendencia colectiva, ya indicada en el texto hebreo, Apocalipsis 12, la toma tal como se ha dicho del Targún P3, 15. En donde ésta se ha interpretado derásicamente como los que guardan los mandamientos de la ley. Entonces, aquí tiene razón, que en Génesis habla de la descendencia de la mujer de una persona que también se refiere a Jesús. Pero después el autor del Apocalipsis agarra el mismo texto y lo pone en plural prácticamente y habla de la descendencia de muchos. Sigamos. Una aplicación jadica del verbo acechar de Génesis es la escenificación del dragón al acecho de la mujer que va a dar a luz, 4b. La interpretación derásica de la mujer de Génesis se efectúa, al parecer, también por medio del procedimiento derásico de doble sentido. El doble sentido es Tarte Mishmá. En sentido individual, como dije, el asimiente se refería a Jesús, pero después el autor de Apocalipsis habla de los descendientes, o sea, las simientes en plural. Igualmente aquí. En sentido individual, la mujer sería María, la madre del Mesías. En sentido colectivo, la mujer representaría por alegoría a la iglesia, no a Israel o Israel de Dios. Simbolizado en la diadema de las dos estrellas. ¿Por qué? ¿Cuál es? Dos estrellas igual a dos estribos. Que a semejanza del viejo Israel, perseguido por el dragón, ha de huir al desierto donde Dios la alimenta. Versículo 14. En consecuencia, María sería la nueva Eva, que vencedora de la serpiente, da a luz al Mesías y es, al tiempo, figura de la iglesia, no a Israel, que padece la persecución en sus miembros, los que guardan los mandamientos y dan testimonio de Jesús. Entonces, es bien interesante esto. Y una vez más, vuelvo a repetir, muchos al decir, tal persona está, como se llama, interpretando como protestante. Momento. Esto es lo que se habla en la academia. Y eso es lo tremendo. Cuando la gente dice, yo soy teólogo, pero si no sabes estas cosas, da mucho que desear. Bueno, voy a dar entonces lo que del agua habla acerca de lo que es la interpretación derásica. De ahí que, intentando describir el concepto de derás, visto desde la óptica conjunta del Antiguo y Nuevo Testamento, lo definamos como los principios de interpretación, aplicación y recurso a la tradición y textos bíblicos, tanto por parte del judaísmo como del primitivo cristianismo, para actualizarlos a la luz de las nuevas circunstancias históricas. El ejemplo que les dije con respecto a, bueno, que dio el autor con respecto a esto fue cuando fue en Isaías con respecto a Emanuel, que fue una profecía específica, un tiempo específico. Pero, ¿qué hicieron ellos? Lo actualizaron a la luz de las nuevas circunstancias históricas que ellos estaban viviendo. Ese es el derás. ¿Cómo es que ellos, la interpretación derásica es cómo, ver cómo ellos llegaron a ese punto, a esa conclusión acerca del texto que estamos hablando? Ahora, me gustaría terminar, quiero poner aquí, solamente leyendo algo, leyendo algo que cuando este libro salió originalmente, salió en 1985. Y quisiera leer un poco. Hace 10 años, en un artículo que ha llegado ya a ser clásico y programático, y que lleva por título Derasi Exégesis del Nuevo Testamento, publicado en Sefarad 35, 1975, de la página 37 a la 89, el llorado profesor Alejandro Díaz Macho planteaba la necesidad, y llorado, porque acuérdense que se murió ya para este tiempo, la necesidad de conocer a fondo el derás, la hermenéutica judía antigua, sus presupuestos y sus extraños procedimientos, para hacer exégesis científica de los dos testamentos. E indicaba que una tesis doctoral importante sería la investigación sistemática de cómo los jagiógrafos neotestamentarios arrancan de los hechos y del querigma cristiano y acuden al Antiguo Testamento para señalar que son su cumplimiento. Los hechos y doctrinas cristianas van por delante. Se acude a las páginas veterotestamentarias para confirmarlos con los procedimientos derásicos. Y ese procedimiento derásico es el que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver acerca de Génesis, lo que acabamos de ver acerca de Isaías, lo que acabamos de ver acerca de Apocalipsis. Eso es un método derásico. Por eso es que da tanto énfasis aquí del agua. Pone bastante eso para que la gente aprenda eso. Bueno, pocos años después, el joven y doctor escriturista Adelagua emprendía bajo la constante y generosa orientación y ayuda del profesor Díaz Macho precisamente la investigación sistemática del amplio horizonte del derás neotestamentario. Unos nueve artículos publicados por Adelagua desde 1939 han ido preparando y cimentado el libro que ahora reseñamos. Este viene a ser una obra de síntesis de los resultados conseguidos en el área indicada y también una recapitulación de sus investigaciones personales. Una última finalidad podemos decir que cumple al presente libro. La de servir de introducción para quienes comienzan a adentrarse en los procedimientos exegéticos del DERAS. El agua divide su obra en dos partes. Una primera, la dedicación a resumir el conocimiento de hoy que hoy tenemos de los objetivos de la exegesis derásica del judío antiguo, de sus procedimientos hermenéuticos y de sus reglas de interpretación. Esta parte tiene carácter introductorio, por ello su extensión es más bien reducida. Las páginas son de la 31 a la 79, que es un poco diferente en esta versión. Y síntesis es positiva. La segunda parte es la sustancial, la más original y novedosa del libro. Pues acomete una penetración en el concepto y se sigue a lo largo de unos cuatro capítulos con el análisis de muy numerosos pasajes neotestamentarios. Termina el libro con un anexo, el papel de la escuela midrashica en la configuración del Neotestamento. El agua ha sabido desarrollar, ampliar y sistematizar las ideas y estudios que a diez machos incoaba en su citado artículo de 1975. Así, Adelagua distribuye su estudio de la exegesis derásica neotestamentaria en cuatro grandes capítulos. Y que ya hemos visto. Como todo estudio abierto y en algún modo pionero, el libro de Adelagua junto perspectivas muy interesantes, intuiciones valiosas y logros indiscutibles con enfocas, análisis de texto y consideraciones que requieren tiempo para descantar y ser mejor formulados. El balance del trabajo es altamente positivo y presagia de una buena parte de la exegesis del Neotestamento. De la exegesis del Neotestamento tendrá que ocuparse de la función de la hermenéutica derásica en la redacción del Neotestamento y ahora en su investigación científica y sistemática. No existe ningún libro que trate exprofeso de la hermenéutica judaica subyacente en la redacción de los escritos del Neotestamento ni en España ni fuera del país. Existen sí trabajos que tratan parcialmente del tema y que son debidamente utilizados citados por el agua. Esta circunstancia hace especialmente importante la presente publicación y por eso es que yo les digo y les vuelvo a repetir acerca de esto. Por eso es importante ver la bibliografía de este libro porque en este libro, como dice aquí, que en España ellos fueron los pioneros prácticamente en hacer eso y de ahí vino Hayes, aquí está Levine, Evelyn Levine, Some Characteristics, Linders también es como se llama, también es, dicho sea de paso, también es como se llama protestante. Hayes, a mí me llama la atención que no lo cita aquí del agua, no lo cita, esto es lo que quería ver, no lo cita Hayes, porque este Hayes no es Hayes, da la casualidad de que no lo cita, pero ya, pero cita otros que ya tiene, unos que dije que quería leer y no lo leí, vamos a ver aquí, no, no me acuerdo, no me acuerdo aquí cuál es el que quería leer uno de estos que estaban aquí, Schmidt, Schweppes, Schruga, bueno, hablé de Longeneca, hablé de Metzger, Manson también, pero estos son antiguos ya, pero Levine, un judío del Nuevo Testamento, esto está citando algunos antiguos de Levine, pero vi uno que habla acerca de, que habla acerca, que tiene un capítulo en el libro de Eldon Latt, no me recuerdo su nombre, donde lo vi aquí y dije, lo voy a mencionar, lo importante es esto, de que aquí lo pone a uno al día de nuevo y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa, aquí está Hackner, Hackner, está Gandry, que lo hablé de él, porque su, cómo se llama, el comentario a Mateo de Gandry es uno de los mejores, Hackner de Old Testament y de New Testament, el Antiguo Testamento con el Testamento del 76, y Hackner, esto es un antiguo también. Ahora, en la introducción, la introducción de este libro a mí me gusta mucho, porque en el primer capítulo de la introducción, el método metésico en la exégesis actual del Nuevo Testamento, empieza con De Villius, Bullman, Schmitt, y empieza a dar una historia acerca de todo, acerca de cómo es que hemos venido a entender nosotros la exégesis, o este capítulo es oro, solamente este capítulo para estar al día, de cómo se llama, de quién es quién. Uno de mis estudiantes me hizo un ensayo, pero yo le dije, este no es un ensayo de lo que pedí, este más que todo es un ensayo de la literatura disponible, de lo que estás hablando, no necesariamente es un ensayo del tema, pero bueno, igual lo pasé porque hizo eso. Así que en estas pequeñas páginas ya nos da toda una historia, ya el lector va a saber qué es lo que ha pasado en los últimos 200 años, y como diría yo, nada es nuevo bajo el sol. Entonces, yo, sin ninguna reserva, recomiendo este libro. Estoy, como se llama, quiero leer, José María Casiaro es el que hizo esta reseña. Quisiera terminar con esto, con esto, como él dice en su reseña, que fue publicada en la revista Recensión Escripta Teológica, número 18, 1986, tomo 1, una es más, Escripta Teológica, número 18, 1986, número 1, en las recensiones. Termina así, reiteramos la congratulación por el excelente y útil trabajo de Adelagua, que viene a aumentar el interés de la colección biblioteca midráfica emprendida por la institución San Jerónimo. Ellos fueron los que originalmente tenían el copyright de este libro, la segunda edición lo tiene Verbo Divino. Yo también, como esto es lo que a mí me gusta, la hermenéutica, la exégesis, yo recomiendo este libro a aquel que quiera estudiar más avanzado, ponerse al día también cómo está la interpretación bíblica. Y este es el libro para comprar, este es el libro de hacerse, y yo creo que esta es una buena, buena inversión. Cómplenlo para que así Verbo Divino sepa que hay interés del libro, no solamente lo bajen en PDF, por favor. Cómplenlo y así se sabe que ellos van a saber si hay interés en esta literatura. Si te le ha gustado este video, me puedes dejar un like. Vamos a ver aquí, aquí es diferente, aquí es diferente como se llama, voy a poner de vuelta la cámara. Lo único que no me gusta, cuando pongo de vuelta la cámara, se ve, no va a salir mi boca, queda un poco mal, yo creo que esto es un problema de mi computadora que está un poco vieja. Pero si te le ha gustado esto, póngame un like, suscríbase a este canal, comparte este video para que vean cómo estudiar este libro, lo interesante que es este libro. Si usted desea, se puede hacer también miembro de este canal, con 5, 10 o 15 dólares al mes, y o puede ayudarme por medio de Patreon o Paypal, para poder comprar estos libros, porque estos libros no son nada baratos. Este libro es una inversión prácticamente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.